Ciudad de México Notimex. Guión Esta mañana, la Bolsa Mexicana de Valores, DMV, abre la jornada con una ligera ganancia de 0.04%, es decir, 55.10 puntos más respecto al cierre de ayer, con lo que su principal indicador, el SIP DMV y PC se ubica en 46.819.07 unidades. En el mercado accionario local se opera un volumen de 1.6 millones de títulos, por un importe económico de 38.6 millones de pesos, con la participación de 61 emisoras, de las cuales 31 ganan, 25 pierden y 5 se mantienen sin cambio. En opinión del grupo financiero Monex, los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, tomando algo de utilidad desde luego del rebote que se observó en las últimas sesiones, y en donde la atención se encuentra centrada en las elecciones intermedias en Estados Unidos. La institución financiera agregó que en México se publicarán cifras de la confianza del consumidor y de la inversión fija bruta.